Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, a las muchachas bonitas se las cantabas así. Y el sereno de la esquina me quisiera hacer favor de apagar su linterdita mientras que pasa mi amor. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, a las muchachas bonitas se las cantabas así. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció, y a los pajarillos canta, la luna ya se metió. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció, y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Hicieras el solecito para entrar por tu ventana y dar que los buenos días acostadita en tu cama. El día en que tú naciste nacieron todas las flores, y en la vida del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos vio. Levántate, virgencita, mira que ya amaneció.